¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy es Jueves de Brock. Sí chicos, nada, llegan los días Jueves de Brock y me encanta poder traerles estos temas tan hermosos que realmente a mí me encantan cada vez más. Este álbum es Anatomía del Sentimiento. Para los que son nuevos ya estuvimos reaccionando al álbum Versos y ahora estamos reaccionando a este álbum, que este álbum realmente me dijeron que es muy bueno y nada, esta canción preguntas y respuestas me la estuvieron pidiendo pero muchísimas muchísimas veces así que vamos a ir por orden así que no se desesperen. ¿Con qué? ¡Uy la lluvia! ¿Con qué nos vendrá Brock? Por cierto lo canta con Clara. ¿Quién va a decir que el amor no es tan ciego si se duerme a nuestra vera? Y al despertar se nos pilla mirándonos como si nadie nos viera. Siempre te he sido sincero. A pesar de estas barreras, no son de hierro ni acero. Derrúmbalas cuando quieras. ¿Cuál fue tu primer recuerdo? Lluvia encharcando mis gotas. ¿Y las recuerdas bonitas? Solo apreciaba las gotas. ¿Y tu canción favorita? La que recita tu boca. Morir o una vida infinita. Morir cada vez que me tocas. No, no. Chicos, o sea. ¿Tu canción favorita? La que recita tu boca. No, ay. Es hermoso. ¿Y tu canción favorita? La que recita tu boca. Morir o una vida infinita. Morir cada vez que me tocas. Déjame un sol más cerca de la piel y dime y tem hasta que se apague el fuego. Dime la verdad. ¿No te va a doler? El dolor se va. Lo que más quemas es el miedo. ¿Sueles pecar de inocente? Suelo pecar de mal juez. ¿Crees que existe un para siempre? Sonríe y pregunta otra vez. Hay muchos matices para un color. A veces la luna y otras el sol. Soy frío y calor. Frío y calor. Suena una respuesta en mi interior. Cuando me preguntas ¿Qué es el amor? Somos tú y yo. Tú y yo. No, chicos. Basta. ¿Qué es el amor? Somos tú y yo. No, muy bueno. Muy, pero muy bueno. Es que encima somos tú y yo me recordó a una telenovela venezolana. Así que los de Venezuela sabrán de qué estoy hablando. Un beso grande porque sé que hay personas que me miran desde Venezuela. Guau. ¿Por qué viviste del ram? Porque el ram me hizo vivir. No te dio miedo llorar. Más me daba no reír. ¿Qué sientes cuando estás triste? Irremediable dolor. Y de un error aprendiste. Que tú no fuiste un error. ¿Qué estás dispuesto a perder? Un buen momento vivido. Y si te dan un poder. Poder vivirlo contigo. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? Es brutal este tema, chicos. Perdón que lo paro cada rato, pero es que es arte puro, es poesía. Muy bueno. Se lo va hambriento. Y si me nombras la boca tendré que comerte al final de este cuento. Hay muchos matices para un color A veces la luna y otras el sol Soy frío y calor, frío y calor Suena una respuesta en mi interior Cuando me preguntas qué es el amor Somos tú y yo, tú y yo No, ya terminan, se pasó volando Muy lindo, muy bueno Espectacular, excelente Me encanta como la lluvia de atrás Puede ser lluvia, ¿no? Corríjanme Ahora entiendo por qué querían que reaccionaran a este tema Que me iba a gustar muchísimo Bla, bla, bla Preguntas y respuestas de amor De la vida, del rap De lo que fuese Cuando alguien te pregunta qué es el amor Somos tú y yo Nada más La voz de Clara es espectacular Me ha encantado demasiado, bro Como siempre, estupendo Muy bueno Me encantó demasiado Es muy tierno, chicos, este video Amé este tema con toda mi alma Estoy flipando Realmente, wow Después de haber escuchado el tema Te dan muchísimas ganas De salir corriendo Y abrazar a esa persona Literalmente Es increíble Yo entiendo cómo hace Brock Para hacer esta obra de arte Wow Realmente me gustaron todas las cosas que dijo Pero me gustaron dos Que voy a destacar ¿Cuál es tu canción favorita? La que recita tu boca Y después la otra Que es el amor Somos tú y yo Realmente no tengo más nada que decir Lo disfruté muchísimo Así que nada Hasta acá este video Y nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video Y vamos a estar resonando Al algún completo Así que no se desesperen Nada Que de a poco todo va llegando Y nos vemos en un próximo video No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye Chau Chau